Aún recuerdo esa última sonrisa, esa en la que deposité toda mi fe, todas mis esperanzas y todo lo que un día soñé a tu lado. Aún recuerdo esa última carta, esa que te envié y que nunca tuvo una respuesta. Aún recuerdo esa última llamada, esos minutos junto al teléfono, esperando y creyendo estúpidamente que en cualquier momento contestarías. Aún recuerdo ese silencio, ese silencio que siempre aparecía después de pronunciar tu nombre. Me quedé con las ganas de ser algo más que una súplica de amor. Me quedé con las ganas de cambiar el destino y escribir una historia juntos, tú y yo. Me quedé con las ganas de ser algo que fuera importante para ti. Y ahora quieres volver. ¿Por qué? ¿Para qué? Si me dejaste las cosas bien claras. Si me alejaste de tu vida como si fuese un objeto descartable, un objeto reemplazable. ¿Ahora quieres volver? Pues ya no. Ya es demasiado tarde para solucionar algo que ya se solucionó sin hacer nada. No te imaginas el dolor que sentí cuando me dejaste. No sabes cuánto sufrí por tu ausencia. Pero te digo algo. Te amé con todo mi corazón. Aún si no lo merecías. Y si te preguntas por qué hoy no quiero volver contigo, quiero que sepas que aún no se cansa del dolor que pueden causarle. Quiero que sepas que una relación se acaba cuando solo hay una persona que lucha por sacarla adelante. No te perdí. No me perdiste. Simplemente nunca volvimos a encontrarnos. Es curioso e incluso gracioso. Ahora vienes a buscarme como si nada hubiera pasado. Como si regresaras de tus vacaciones y quisieras retomar una relación que dejaste en pausa. Pues lo siento. Las cosas han cambiado. Ahora es tu turno. Es el turno de ver mis fotografías y regresar al bonito pasado que te regalé. Es el turno de analizar mis viejos mensajes y leerlos hasta grabártelos en el corazón. Es el turno de querer estar a mi lado y no poder hacerlo. Eso me enseñaste tú. Me privaste de tu presencia, de tu amor, de tus besos y de todo aquello que me hacía feliz. Puede que parezca resentimiento, pero es amor propio. Te prometo que estarás bien. Sé que podrás vivir sin mí. Porque yo aprendí a vivir sin ti. Puedes seguir adelante. Tu vida continúa. Y lo digo de todo corazón. Porque hace muy poco pasé por lo mismo. Y mírame. Aún sigo aquí. Se acabó. Vuelve a empezar. Pero no estaré sin mí.